Sí, sí, lamentablemente se llevaron materiales de uso indispensable para los alumnos. Ellos sí o sí necesitan trabajar con el material concreto, trabajar a diario, reconocerlos, y bueno, sí. Este taller se basa en la práctica, básicamente, ¿verdad? Los alumnos necesitan la práctica. En la práctica. Es fundamental la práctica por el trabajo con el material y... Y el trabajo pedagógico que hay que hacer con los chicos, ¿verdad? También, también el trabajo pedagógico, pero la práctica es importante y tener estas herramientas es fundamental. Bueno, nos decía el profe recién que hay herramientas que están desde el año 2005, que se han comprado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio para poder tener cada una de estas cajas que quedaron vacías. Quedaron vacías las cajas, sí, así es. Así como lo pueden ver. Y el tablero también, nos faltan martillos, pinzas, y bueno, todo lo que tengo acá, que estaría bueno que la comunidad tenga conocimiento para que estén alertas ante la venta, ya que todo esto es robado y es de los estudiantes. Hay cosas que se compraron con el trabajo de los chicos, acá se hacen ferias y es más que una escuela, es una familia, porque acá no solo vienen a trabajar o a aprender conceptos, vienen a contar qué hacen en su vida, vienen a buscar afecto, vienen a tomar la leche, es un poco más que una escuela. Y sobre todo aprenden. Y aprenden y se los quieren mucho. Y también a los que hicieron este daño, que recapaciten y que lo dejen en algún lugar, que los chicos lo necesitan y bueno, a pesar de que se llevaron, se lo van a agradecer.